Me parecen excelentes, qué bueno que tuvieron esta idea de seguir apoyándonos aún después de haber dejado ya nuestras actividades, todavía nos dan la oportunidad de seguir desempeñándonos en algo, en lo que más podamos hacer, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias aptitudes y pues cada quien desarrollar lo que más pueda y si no, aprender algo que no conocíamos. Me pareció una excelente idea el haber hecho esto y que hayan aceptado todos, ¿verdad? Porque no nada más es la idea y, sí, cómo no, pero sino que la aceptaron y la realizaron.